Estos pájaros creo que son la polla O sea, creo que son polluelas Han pasado un montón Un montón por aquí Y han empezado a ponerse por aquí Bueno, un montón me refiero a A unos 10 o por ahí Bueno, pues hoy Siguen fumigando con estela corta ¿Y qué efecto tiene eso? Pues flama Flama, sin dudarlo Hijo de puta O sea, pues En aquellas zonas que siempre hay agua Buah, qué seco, qué amarillo Se ve desde aquí Amarillo se ve Bueno, en aquellas zonas que siempre tienen agua De regano Y luego natural Natural había, allí abajo Había un manantial Por allí se creaba otro Y allí arriba se creaba otro Y si no recuerdo más Por allí atrás se creaba otro Lo que pasa es que le han metido Unos metros de tierra Unos metros de tierra De... Bueno, vamos a especificar De monumentos históricos destrozados Y de tierra Porque de ahí Cogí los Los ladrillos estos de mármol De la casa esa que había de mármol Como de... No sé Imperio... Yo creo que era del Imperio Romano Eri Porque eran blancos Es cuarzo blanco Hay cuarzo mármol blanco Con... Con masilla Con... Con cemento de este blanco Mira eso es una, ¿no? Creo que son polluelas Ah, se ha tirado Hoy hace flamazo con ella Que el color de la sierra es distinto Y mirad Eh, os voy a contar Que... Vaya casualidad, ¿eh? Ha cogido Y a las... Una Menos largo creo que era Miro para allá Y veo un avioncito de los cojones Con la tela cortita Digo, hijo de puta A la una A la una o a las doce ¡Hijo de puta! Ahora vamos a tener calor Y... Y... Yo tenía frío A ver, he pasado hasta las 11 O por ahí Tenía frío allí en el patio Tenía los brazos helados Coño, buscando el sol Y luego en el sol Se estaba de puta madre Cuando... Cuando ya estaba dando así En el sol más para arriba Y estaba de puta madre Pues coño, aparece la puta tela esa Y empieza el calor Y empieza a verse la niebla blanca Por aquí Por... Por morón Porque... Porque la fábrica está Allí afuera Aquello que se ve allí En la fábrica Eso de ahí Pues de... Yo estaba en el... Yo estoy en el patio Vamos ahora Ayer y hoy Y... Y claro Y mire para allá Estaba allí con unos compañeros Me dice uno Y yo Ha pasado un avión Y no llevaba ninguna estela Que no sé qué Que no sé cuánto Un hombre llama yo Que ese sí cree en mis cosas ¿Sabes? Lo que pasa es que tú sabes Los demás son los demás Que le vamos a hacer Entonces Cojo y le digo Pero si no llevaba ninguna estela Mira, no hay problema Lleva... Bueno, lleva aparatos de interferometría A lo mejor va metiendo frecuencias ¿No? Pero no es lo mismo que ave químico En el ambiente Y luego A la chispita Veo uno por allí Ese que he dicho Y digo Ea Ea Y se lo dije Le digo Ahora sí he pasado uno por ahí Con una estela Digo Hacen que esta tarde Vamos a tener calor Me cago en los muertos Es calor Pues sí que hace calor Veis, ¿no? Esos son los que tiran Para que tengamos Atardecer y amanecer en el rojo Y además que no haya ni una nube Ahora han empezado a echarlo Por encima mía Bueno, lo he visto ahora Lo menos llevo un rato ya Yusí que te da Yusí que es ¡Cuño! ¡Guau! Esto está fuerte ¡Guau! 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 A ver, a ver. Esta hay que cerrarla bien. Bueno. Gracias.